Música Emprende con Valores Este es el lema de la novena edición de la jornada de la Fundación EMAG Empresarios más emprendedores Como todos los años participan de este espacio que se realiza Espacio en el que disertan personas que han logrado emprender Que han logrado ejecutar sus proyectos Logrando inspirar a todos los participantes Y también a aquellos que participan activamente de la Fundación A lo largo de este programa especial que vamos a estar realizando Para la Fundación EMAG desde la pantalla de Canal C Queremos inspirarte y reflejar todo lo que ha sucedido En este día en el Hotel Geraton de la ciudad de Córdoba Te invitamos a que escuche sus palabras A que escuche sus mensajes Porque seguramente que a vos también te van a inspirar Quédate con nosotros Hércules Felipa, presidente de la Fundación EMAG Una nueva jornada que se realiza en el Hotel Geraton para los emprendedores, ¿no? Sí, la verdad que estamos gratamente sorprendidos Por el nivel de concurrencia que tenemos en esta novena jornada Y quienes formamos parte de esta Fundación Realmente lo vivimos como un hecho muy importante, fundamental Para la vida de la Fundación Porque es el momento en donde realmente podemos compartir una jornada completa De distintas experiencias De distintas vivencias Y que nos llevan en este proceso de aprendizaje En transitar este apasionante camino del emprendedorismo Una actividad que yo diría que realmente en la medida Que uno pueda generar condiciones para la creación de empresas Y todo lo que eso conlleva Porque hablábamos de crear empresas Es crear puestos de trabajo Es crear desarrollo económico, desarrollo social Y en definitiva eso es lo que permite Tener una sociedad más desarrollada Y en ese sentido realmente nos llena de orgullo Poder compartir esta jornada Con tantos emprendedores que tienen ese llamita encendida Y que los lleva realmente a tener sus propios emprendimientos Bien, para quienes nos están viendo Que tal vez no conocen tanto sobre la Fundación EMAGE En dos líneas, ¿de qué se trata y qué promueve? La Fundación EMAGE es una fundación de emprendedores Donde básicamente lo que trata es de generar programas De formación y capacitación Para quienes decidan incursionar en este sector Nosotros tenemos dentro de las capacitaciones que tenemos Algunas son con beca completa Otras con media beca Pero de alguna manera lo que nosotros pretendemos Es brindar las herramientas necesarias Para que todos aquellos que decidan Ingresar por este maravilloso mundo del emprendedorismo Podamos brindarle apoyo, conocimientos y capacitación Para que realmente puedan tener éxito en su emprendimiento ¿Cuántas ediciones van de esta jornada? Esta es la novena jornada Y bueno, vemos como año tras año Realmente vemos como tenemos más emprendimientos Más emprendedores Y hay un dato Cuando analizamos la supervivencia De las empresas que nacen A través de la Fundación Vemos que después de 5 años de creadas Hay más de un 80% de supervivencia Mucho más que la media del país Eso habla a las claras De que las herramientas que nosotros estamos brindando A través de la Fundación Son herramientas que realmente están rindiendo sus frutos ¿Y ustedes generan vínculos, por ejemplo, con el Estado Con instituciones que puedan otorgar créditos para fomentarlos? Bueno, de hecho, EMAE forma parte del ecosistema emprendedor de la provincia Y trabajamos permanentemente Con los distintos organismos Para de alguna manera allanar el camino No solamente en la obtención de financiamiento Para algunos proyectos Que es importante Pero a veces hay cuestiones que Por ser tan elementales Quizás no le demos la importancia que ellos tienen Pero es guiar al emprendedor Hacia cuáles son los pasos Tener un plan de negocios Cómo se hace transformar una idea En un proyecto productivo En cuestiones que por ahí Parecen que son muy elementales Pero que para el emprendedor Son también Son importantísimas Y desde ese punto de vista La Fundación forma parte Del ecosistema emprendedor Y bueno Y generamos permanentemente Vínculos Que le ayuden a transitar este camino De una manera Que quizás solo no lo podrían hacer O sería mucho más difícil Bien Cerrando un poco Y hablando de políticas de Estado ¿Están dadas las condiciones En este momento Para fomentar el emprendedurismo Teniendo en cuenta De que por ahí Se está trabajando mucho más cerca De las empresas Que años anteriores? Mira Como siempre Y como en todas las actividades El rol del Estado En esto es fundamental La actividad emprendedora Yo diría que Tiene tres columnas Que la sostienen Una obviamente Es el emprendedor Que decide La otra son Organizaciones Como las nuestras En donde de alguna manera A través de las distintas herramientas Que disponen Le permite Generar Mecanismos Y herramientas De ayuda Pero el rol del Estado Es fundamental Y es cierto Que hoy el Estado Está tomando conciencia De la importancia Que tiene el emprendedorismo Por eso Que hace poco Salió Una ley De emprendedores Que si bien Es importante Es una condición Necesaria Pero no es suficiente Y por eso Que el Estado Ha creado Un organismo A tal fin Y el hecho De contar Con una ley Y tener Una parte De la estructura Del Estado Que depende Del Ministerio De la Producción Destinado A atender La problemática Del emprendedorismo Me parece Que estamos dando Pasos muy Muy importantes Es suficiente No Hay un largo Camino Por recorrer Pero el hecho De que hoy El Estado Haya tomado Conciencia De la importancia De esta actividad Para nosotros Es un paso fundamental Muchísimas gracias Y a disfrutar De la jornada Ha sido un gusto Estamos con Natalia Yuel Directora De la Fundación Emma Genati Bienvenida Y felicitaciones Por la jornada De hoy Muchísimas gracias Caro Y muchísimas gracias Por acompañarnos Una vez más Como siempre Como todos los años En la edición De la jornada De Máje Impresionante La cantidad de gente Que vino hoy A la jornada Lo comparamos Por ahí Con otras actividades Y realmente Año a año Se va sumando Más gente A la Fundación Y no solo Un poquito De gestión De gestión empresarial Avanzado Para aquellos Emprendimientos Que están más Consolidados Y quieren profesionalizar Algunas herramientas Y hay dos más Que son transversales A cualquier instancia En la que se encuentre El emprendedor Son herramientas Que siempre tenés que tener Un programa de gestión De ventas Y un programa En coaching Que trabaje el liderazgo Del emprendedor Entonces con estos tres programas Nosotros brindamos Herramientas de capacitación Y de esta manera Potenciamos esa inspiración Inicial que tiene El emprendedor Yo siempre digo La inspiración Es la base de todo Si no tenés ese motor Que te mueve Que te dice Me levanto Y es mi propósito Hacer esto Eso es fundamental Pero si no adquieres Herramientas Te capacitas Buscas conocimientos Y otra cosa Si no generas Una red de vinculación Es como que se te van Cerrando puertas Entonces nosotros Trabajamos fundamentalmente En que el emprendedor Se siga formando Permanentemente Mantener ese espíritu Intacto Y una Poderosa red De vinculación Bueno Recién Te escuchábamos Y bueno Lo vamos a mostrar Seguramente El momento en el que Vos hablabas De emprender en valores ¿Qué es emprender en valores? ¿Cómo son los valores Que promueve la fundación? Mira En realidad Eso fue importantísimo Desde el 2008 Que empezó a trabajar Emma Siempre Trabajamos con una frase Que para nosotros Es sumamente importante Y no es a cualquier precio Este año Puntualmente Cuando elegimos El lema De esta edición De la jornada Y esto es el eje Sobre el cual Vamos a trabajar Todo el 2018 Es esto de emprender Con valores Nosotros entendemos Que el emprendedor Por el solo hecho De emprender Está generando valor Crea valor A través de la construcción De un producto A través de brindar Un servicio Que te provee una solución Estamos creando valor Los emprendedores Somos constructores de valor Pero si esta generación De valor La encaramos con valores Los valores que acompañan Y sostienen a las personas Indudablemente Estamos hablando De una potenciación De la creación de valor Entonces El objetivo Fue poner sobre la mesa Y poner en tema De conversación Lo valioso que es Emprender Y crear valor Con valores ¿Cuál es la diferenciación Que tiene Formarse en la fundación EMAGE A diferencia de Por ahí muchas otras Que existen Creo que Cada una tiene algo En su esencia Afortunadamente Hace ya unos años Que el ecosistema Emprendedor de Córdoba Está muy fortalecido Y somos muchas Las instituciones Que lo integramos Más de 60 Y cada una Ofrece diferentes propuestas Adaptadas a distintos Perfiles de emprendedor A distintas edades A distintas etapas En la vida del emprendedor Cada uno ocupa Un lugar diferenciado Y nos hemos complementado Y trabajamos muy articuladamente Y en equipo Y respecto a esta pregunta De cuál es el diferencial De EMAGE Yo creo Y esto en realidad Es para preguntárselo más A los emprendedores Pero creo que EMAGE Es mucho más Que contenido académico Es una experiencia Una experiencia De aprendizaje compartido No es Te digo Las cosas son así Te doy un papel Donde está escrito Como es Construimos juntos El conocimiento Conversamos Compartimos Y lo vivimos juntos Entonces se crea Una instancia Muy enriquecedora Hablando del emprendedurismo De la formación En el contexto social En el que nos encontramos Año a año El panorama En la Argentina Es diferente ¿Cuál es el desafío Que se proponen ahora Y no solamente Ustedes como fundación Sino ¿En qué los preparan En este momento Aquellos que quieren lanzarse A apostar A realizar un nuevo negocio? Mira En Argentina Nosotros entendemos Que es un terreno fértil Una tierra fértil Para el emprendedor Tenemos muchas herramientas Tenemos actitud Hay un montón de cualidades Que hacen que haya Un alto nivel De emprendedorismo También hay una Tasa de mortandad Alta En el mundo En general No solo en Argentina Entonces La apuesta O el desafío De la fundación Es trabajar mucho En lo que es la formación El emprendedor Tiene que capacitarse Y no es Hoy Y hago esta capacitación Y se termina El emprendedor Tiene que entender Asumir Y disfrutar Porque no es solamente Entenderlo Sino disfrutarlo realmente Que esto requiere Un proceso de aprendizaje Permanente Hoy terminé De hacer mi plan de negocios Y a los 5 minutos Caducó Y lo tengo que revisar De nuevo Entonces es constante La necesidad de capacitación Del emprendedor Para profesionalizarse Bueno Nati Muchas gracias Por habernos comentado Habernos explicado Bien de que se trata Y esperamos seguir Bueno acompañándolos Los años que sigan Porque seguramente Esto va En proceso de crecimiento Es evidente Yo les agradezco a ustedes Porque la verdad Es que todos los años Nos acompañan Canal C Es una empresa Que acompaña El desarrollo emprendedor Y eso lo valoramos muchísimo Así que gracias Por estar hoy acá Bueno Te acompañamos ahora A seguir con esta jornada Gracias Gracias Así pasó el primer bloque De esta cobertura especial Que estamos realizando Desde Canal C Para la Fundación EMAGE Escuchaste las palabras De Hércoles Felipa El presidente de la institución Y de Natalia Yubel Que es aquella persona Que motiva Y que emprende Y que trabaja Muy activamente En la institución Ellos te explicaron De qué se trata Y cuál es el objetivo Pero en el próximo bloque Vamos a conocer A los protagonistas A los emprendedores Y también a los disertantes Que han formado parte De este evento Quedate ahí Que ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.